Una iniciativa que recicla, restaure y regala bicicletas a personal de hospitales para que se trasladen de forma segura durante la pandemia de la COVID-19 en México ha entregado ya 103 bicicletas. Las organizaciones bicitecas y Alcaldía de la Bicicleta apuntaron al popular medio de transporte como una opción para que médicos y enfermeras se trasladen a su casa o su trabajo sin sufrir actos de discriminación o agresiones, las cuales fueron recurrentes en este país al inicio de la pandemia. Además, en la Ciudad de México la bicicleta reapareció como un medio alternativo al transporte público y tanto ciudadanía en general como el personal que trabaja en hospitales o laboratorios públicos y privados han optado por pedalear y usar las dos ruedas para evitar un posible contagio, explicó Franco, administrador de bicitecas en la casa taller que ocupa la organización en el popular barrio de Escandón. Correcto, de hecho el uso de la bici viene en un incremento desde hace más de 10 años, creo que por azares del destino, por cuestiones inherentes a la pandemia, el uso de la bici va a subir y va a seguir subiendo. Sin más recursos que su fuerza de trabajo y sus herramientas, hace tres meses ambas organizaciones invitaron a los ciudadanos mediante redes sociales a donar bicicletas en desuso o partes y piezas en buen estado para repararlas, ajustarlas y regalarlas, al tiempo que dieron paso a una convocatoria para que los trabajadores sanitarios solicitaran una bicicleta hasta llegar a 300 peticiones. Cinco mecánicos han trabajado en conjunto unas 2.500 horas para restaurar los vehículos y según Israel Samano, cada bicicleta puede tomar hasta seis horas. Va variando, cuando está sencillo, pues unas dos horas, y cuando no, hasta cuatro o seis horas, porque hay que darle en general todo, ¿no? O sea, te digo, se desarma todo, entonces hay que enviar aquí, 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 volverlo a armar, engrasar todo, y ya se van los últimos ajustes, pues que es esto, ¿no? Para reducir la movilidad en el transporte público, tan solo en el metro se mueven cinco millones de personas al día. El Gobierno de la Ciudad de México implementó ciclovías emergentes a partir de junio como parte de las acciones hacia la nueva normalidad. Y precisamente un carril para bicis de unos 20 kilómetros se diseñó en la céntrica Avenida Insurgentes, que corre de sur a norte de la metrópoli y que hasta mediados de mayo era utilizada por unos 20.000 usuarios diariamente. El portal de datos abiertos de la Ciudad de México reportó que la capital mexicana cuenta con 259 ciclocarriles y carriles de prioridad ciclista, y esa red ciclista suma unos 332 kilómetros.